¡Ey, parcedos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, ¿cómo les fue en el video antes? Cuéntenos cómo les fue en ese video, ¿qué tal les padeció? Si dejaron sus comentarios, si no lo han dejado, por favor vayan a ver ese video donde iluyan hasta el final. Ojalá. Así que muchachos, hoy venimos con un nuevo video, cuéntenos lo shit que tenemos por ahí. Bueno, hoy vamos a ver cómo le respondió Maduro a María Corina y cómo ella afronta estas respuestas. Vamos a ver este video que está muy interesante, yo sé que de pronto les va a gustar mucho a esas personas que les gustaban los dos lados de la moneda. El video lo tomamos de ESN Noticias Venezuela, para que vayan, se suscriban, miren su contenido, miren a ver qué les interesa de este canal. Y bueno, entonces vamos con el video, vamos a ver qué nos cuentan en el video. La grave amenaza que hizo Nicolás Maduro contra María Corina, la verdad, es preocupante. Presten máxima atención a este gravísimo video, que verán a continuación. Y no se despeguen, no se pierdan un segundo de este video. Ayer enfrentamos un ataque masivo criminal delincuentes. Casi el 70% de los más de mil delincuentes detenidos en el país estaban drogados, estaban armados, y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 Venezuela y de la terrorista María Machado. El presidente de Argentina Javier Milei acaba de aplastar con todo a la dictadura de Nicolás Maduro. No se pierdan ni un segundo este video, porque lo que aquí vamos a mostrar es realmente gravísimo. Ahora, antes de mostrarles lo que dijo Javier Milei, vean ustedes lo que está pasando en estos momentos en toda Venezuela, luego de que Javier Milei se pronunciara y aplastara a la dictadura de Venezuela. El día de ayer, Maduro prometió una supuesta paz y convivencia pacífica, porque según él, su gobierno es un gobierno de paz y amor. Pero aquí podemos ver como el día de hoy, funcionarios policiales llegaron en una camioneta y secuestraron a Freddy Superlano, un importante opositor venezolano. Si analizamos el video, podemos ver que Freddy Superlano intentó oponerse al secuestro y este fue apuntado por este funcionario. En estos momentos, un excandidato presidencial, Enrique Martes, reveló lo que el chavismo no quería que posiblemente nadie supiera. Márquez reveló que sus testigos le confirmaron que el chavismo no imprimió el primer boletín, es decir, que esos resultados que dio Elvis Amoroso fueron cual persona saca una servilleta del bolsillo y anota unos números. Escuchemos las importantes declaraciones de Enrique Martes, declaraciones que ponen en jaque al dictador de Venezuela. El testigo era el profesor Robert Rodríguez y le fue negado el acceso a la Junta para presenciar los actos electorales de la Junta. Se le negó el acceso, pero pudimos colocar a una colega ingeniero muy valiosa en la sala de totalización y el reporte que nos da es que en la sala de totalización no se imprimió el boletín número uno, no fue allí donde se quiere que imprimir en presencia de los testigos porque el boletín cuando se produce se extrae del totalizador oficial del CNE frente a los testigos para que atestiguen precisamente por amor de Dios que la totalización se hizo de forma correcta. Yo digo hoy claramente el boletín no se produjo aquí. No sé dónde se produjo, no sé de dónde sacó el señor amoroso ese papel en el cual venía contenido el boletín número uno. No fue de la sala de totalización oficial del Consejo Nacional Electoral. Estas declaraciones coinciden exactamente... Sí, ahí sí nos diga como que ajá, ¿y aquí qué? Sí, no sé, muy raro todo esto. Es raro todo esto, la verdad. Uno no sabe realmente qué creer. Sí, nos comprende. Con lo que pasó el 28 de julio en donde funcionarios de seguridad del CNE restringieron la entrada de Delsa Solórzano a la sala de totalización por órdenes de nada más y nada menos que el presidente del CNE Elvis Amoroso. Ahora prepárense porque sigue la parte más importante de este video antes de mostrarte lo que sigue. Te invitamos a dar click en manito arriba si crees que lo que estamos mostrando en este canal es la cruda verdad y lo más importante comparte este video para que el mundo vea la terrible realidad de Venezuela. El chavismo habla de que la oposición solo quiere violencia al cantar fraude pero ¿cómo es que no se le permitió el ingreso a la sala de totalización a un testigo de un candidato presidencial? Esto no tiene ningún sentido lo que ustedes están haciendo es violación de la ley de esta mañana de esta mañana están violando la ley desconozco qué es lo que sucede con ustedes hasta lo único que me informaron como se lo acudieron fue que no les habilitaron un espacio que no les habilitaron un espacio que debieron habilitarlo pero no lo habilitaron eso es lo único que tengo en cuenta y sin el espacio si no le habilitaron el espacio no puede eso no tiene sentido que no puede argumentar eso lo dice la constitución no, no no me puede argumentar razones no me puede argumentar razones de hecho para violar la constitución y la ley no, no, no esto claramente empañó por completo la credibilidad de los resultados tras este anuncio los venezolanos reaccionaron saliendo a las calles presidentes como Joe Biden Gustavo Petro y Lula da Silva curiosamente han guardado silencio pero uno de los presidentes más influyentes del momento Javier Milei se pronunció y envió este mensaje a los venezolanos que inmediatamente fue cuestionado por el oficialismo en Venezuela escuchen lo que dijo Javier Milei este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano el fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica puede que haya ganado una batalla que él crea que ha ganado una batalla sin embargo lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo se va a terminar ese modelo empobrecedor porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor así es que ánimo queridos venezolanos que van a salir adelante sigan luchando no bajen los brazos ¡VIVA LA LIBERTAD GRAJÓN! no genera nada parece un loco un payaso ahí diciendo pendejadas ojalá que la torta no se le corte y tengamos en cuenta que nos dejaron un comentario nos decía que condenamos la invasión de Venezuela posible invasión de Venezuela a la embajada argentina en el momento que invadieron la embajada de México a este señor Javier Milil le preguntaron sobre qué opinaba sobre la invasión a la embajada de México y dijo que había que revisar las circunstancias revisar las circunstancias o sea no dijo ni sí ni no pero tampoco condenó ampliamente esto es muy cierto más bien guardó silencio más bien guardó silencio en algo que era un acto que no debió haberlo hecho o sea era un acto muy palpable entonces si audícate pasada esto Javier Milil ¿cómo tendrías tu banda para decir que estuvo mal cuando no condenaste lo anterior qué pasará o qué pasaría mañana si el pueblo argentino se revela contra ti ¿sí? y se toma las calles porque se la han venido tomando también ahí también sería una dictadura ahí también sería o sea es que a eso me voy y es aquí cuando uno como que en esta parte apoyo mucho a Petro y me ha parecido muy congruente lo que ha dicho hasta el momento y también me ha parecido muy congruente a lo que ha dicho Obrador a Obrador le preguntaron él dijo que oficialmente o lo que había hecho la CNE que es la que decía los quien había ganado el presidente es maduro él se tiene que basar miren nosotros realmente no sabemos qué está pasando en Venezuela y uno tiene que sí o sí en estos temas tan delicados basarse simplemente en los hechos en lo que para muchos se considera lo legal exacto no se sabe si realmente hubo fraude o no hay que investigarlo pero hasta el momento según la CNE Maduro es el presidente punto a algunos les puede gustar a otros no pero en este momento eso es lo que está pasando que si hay como cierto sin sabor y tenemos que mirar más a fondo si realmente si fue un fraude o no sí todo el mundo quiere eso pero en ese momento Maduro es el presidente sí muy cierto sí Obrador dijo eso yo creo que cayó a más de uno porque es muy cierto por otro lado Petro no se ha pronunciado ¿por qué? porque precisamente Paraná es un secreto que nosotros tenemos muy buena relación con Venezuela y en este momento sobre todo en ese momento porque nosotros veníamos de una ruptura comercial con Venezuela porque es lo cierto Venezuela y Colombia con presidentes anteriores no se venía llevando bien estamos como reestructurando esa pues esa relación comercial y diplomática exactamente entonces pues son temas muy delicados son temas que hay que cogerlo con pinzas lo que sí he visto que ha publicado Petro es que él quiere que se revele o sea que haya claridad sobre los hechos y ya donde se elige a Maduro como presidente de Venezuela que se elija que se muestre solo que se muestren los resultados y ya o sea a mí me parece que ha sido muy bien es muy objetivo muy imparcial o sea si Maduro fue felicidades y si no simplemente que hizo el presidente de de Brasil Lula da Silva Lula da Silva y creo que Joe Biden también hizo lo mismo ellos hablaban y pidieron las todo el mundo está pidiendo las nada más y es mejor así José o sea porque ahí ahí no se pueden llegar a salir susceptibilidad o sea uno con estos temas puede llegar a salir susceptibilidad es como nos ha pasado a nosotros pero ahí está el señor Javier Milei está incitando al odio al desmal en Venezuela está incitando a la destrucción en Venezuela eso es verdad y miren que lo que sí tengo que admirar y siempre voy a admirar de orador es que a pesar de que de pronto él no estuviera de acuerdo con un gobierno o con lo que le estuviera pasando él siempre sí decía que marcharan pero pacíficamente él nunca era de los que hiciera los que incitaba como que a las personas destruyeran o hicieron cosas así porque al final él sabe que es destruir su patrimonio entonces pues sí o sea luchar hay que luchar pero también hay que mirar también como los límites miren que ayer vi un video de una muchacha que estaba marchando por Corina por apoyar al mundo y todo eso la muchacha marchó normal José la muchacha tenía tenía como un sitio de que venden forritos de como accesorios de celulares de cosas así a la muchacha le abrieron el negocio le sacaron absolutamente todo esa muchacha iba en la marcha se dio cuenta y empezó a llorar y grabó un video que así no era que una cosa era marchar por sus derechos por de pronto le sacaron el todo el negocio a ella o a otra persona a ella todo y ella decía que no que así no era que ellos no sabían todo lo que el esfuerzo que le había costado a ella y eso es verdad porque afectarnos entre nosotros mismos que somos un mismo pueblo un mismo sentir todos sentimos lo mismo o sea si estamos marchando por algo chévere y siempre se los va a apoyar pero yo vi en un mensaje que cuando lo de hay límites lo de eh Anlo se hizo una manifestación masiva pero en un espacio donde no afectaba el comercio y en unas calles fue lo que yo leí una calle bastante muerta digamos sí que no afectaba el comercio porque lo que ellos han hecho es cuidar su infraestructura su comercio y en cambio en países como Colombia en Venezuela se está viendo destruyen todo y este tipo lo que está haciendo ahí es mandando a destruir todo y miremos un poquito retosamos un poquito el video para que analicemos que fue lo que él dijo mire empecemos de aquí ha ganado una batalla que él crea que ha ganado una batalla sin embargo lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo se va a terminar ese modelo empobrecedor porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor así es que ánimo queridos venezolanos que van a salir adelante sigan luchando no bajen los brazos ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJOS! el 29 de julio y además es incongruente con todo lo que ha pasado en estos meses en Argentina bajo su mandato que es totalmente igual a lo que está diciendo hasta el momento él no ha mostrado como ese cambio que de pronto Argentina quería cambio ha habido pero no un cambio que la gente diga bueno la comida bajó todo está mejorando de pronto al principio sí fue fuerte pero ya llegó el momento en que se está como nivelando todo normalizando porque uno sabe que una transición es algo muy fuerte es algo que no sea de la noche a la mañana y que obvio van a haber cosas como que la gente pues no va a estar muy conforme uno sabe de eso pero también se sabe que va a llegar a un punto en el que se va a nivelar al fin y al cabo entonces es muy triste que no no esté pasando eso todavía entonces que tú vengas y repudies algo que tú no has logrado hacer pues tampoco es justo pasó algo que nunca antes había sucedido en Venezuela miles de personas salieron de todas partes a expresar su rechazo a los resultados emitidos por el CNE el fiscal Tarek William Saak ya había advertido que todo aquel que desconociera los resultados sería detenido la amenaza se materializó pero hubo algo que sucedió y que fue repudiado por el mismo Nicolás Maduro los venezolanos en expresión y rechazo a unos resultados evidentemente fraudulentos derribaron varias estatuas de el expresidente Hugo Chávez estas acciones se escalaron a distintas zonas de Venezuela la cabeza de una estatua de Chávez rodó en las calles junto con fuertes consignas mientras en los hospitales cientos de enfermos renales suplican tratamiento médico el chavismo gastó miles de dólares en pancartas alusivas a la campaña de Maduro todas esas pancartas fueron completamente destruidas el objetivo al parecer era desaparecer el simbolismo del chavismo pues el chavismo ha hecho creer durante años a través de sus pancartas que ellos son populares algo que realmente no es cierto y ellos mismos lo saben algo que no es cierto y eso lo pudimos ver el 28 de julio luego de que el CNE anunció los resultados de las elecciones anunciando a Nicolás Maduro como el ganador de esta contienda electoral si el chavismo hubiese tenido ese 51% de apoyo ese apoyo se pudo haber visto en las calles la gente celebrando la victoria de Maduro pero fue todo lo contrario el silencio reinó hasta que empezaron los cacerolazos el 29 de julio en horas de la mañana y desde allí arrancó lo que se presumía que iba a pasar masivas protestas en todo el país ahora escuchemos lo que acaba de decir Vladimir Padrino López el día de hoy y no se despeguen porque tenemos noticias de último momento que nos acaba de llegar una noticia realmente preocupante el chavismo sabe que las protestas no van a parar por lo que el objetivo en estos momentos es detener a María Corina Machado escucharon muy bien es detener a María Corina Machado esta acción no ha sido concretada por parte del chavismo por temor a una escalada aún mayor si María Corina es detenida recordemos que María Corina fue la opositora que lideró casi todas las concentraciones en todo el país concentraciones impresionantes que revelan el masivo apoyo con la que cuenta la oposición la opositora reveló el día de hoy que esto es hasta el final y el final aún no ha llegado querido oyente no te vayas aún te invitamos a ver el video que publicamos esta mañana es importante que vean ese video allí mostramos los graves acontecimientos de Venezuela para verlo sobre la imagen que está parvadeando en estos momentos recuerda al entrar al video no olvides dar click en manito arriba y lo más importante no olvides suscribirte es totalmente gratis bueno chicos así que tensionante y preocupante todo eso que está pasando siempre lo he dicho es preocupante y es preocupante pero nos han informado bastante detallado aquí más o menos lo que está pasando y lo que más nos llamó la atención fue lo de Javier Mille si o sea no considero que tenga el criterio como para señalar cuando no está haciendo tampoco nada así que no olviden suscribirse activar esa campanita compartirlo en sus redes sociales bueno un abrazo bueno Dios los bendiga y los bendiga a nosotros también y hasta un próximo video chao